Hicimos un itinerario para juntar fuerzas en diferentes horarios. Acá adelante de Bea, vamos a seguir con la propuesta, con la propuesta nuestra, que es el seguir acá en la puerta reclamando lo que nos corresponde por 21 años de trabajo. La verdad que veníamos haciendo todo a través de la dirección de trabajo con nuestros delegados y representantes del Sindicato de Empleados de Comercio y ayer tuvimos la gran sorpresa de que a cada uno de los 28 despedidos que nos despidieron el lunes pasado en forma telefónica y recién el día viernes pasado estuvo llegando el telegrama de esos despidos, nos llamaron a todos alrededor de las 5 de la tarde en forma particular para hacernos de parte de la empresa a través de recursos humanos el mismo ofrecimiento que hicieron el viernes pasado en la dirección de trabajo, ofrecernos a los de 8 horas 500.000 pesos y a los de 4 horas, a los de jornada reducida 250.000 pesos. Entonces, a lo cual nosotros dijimos que no y que vamos a seguir con esta protesta. Esta protesta se hace porque siempre tuvimos los mejores términos y las mejores ganas de arreglar esto a través de la dirección de trabajo y como dije anteriormente con nuestros representantes. La empresa se comprometió en forma verbal con ellos dentro de las audiencias en donde nosotros nos iban a citar para ofrecernos un retiro voluntario y de golpe llegan los 28 despidos. O sea, nunca nadie vino a ofrecernos el retiro voluntario para podernos decidir ir o no de la empresa. Nos despiden sin darnos ninguna explicación. Es más, los telegramas dicen sin motivo. Después de que la empresa estuvo hablando que acá iba a iniciar una readecuación luego de haber amenazado con el cierre total de la empresa, esto estoy hablando de hace un mes y medio atrás, vienen y nos despiden. En esa readecuación pensamos que estos 28 que quedamos afuera íbamos a ser partícipes en esa readecuación. Y la verdad que no fue así. Nos están tratando como realmente, es una empresa privada, como que somos un número más. No como que tenemos 21 años de trabajo acá adentro, al igual que hasta hace unos meses por el tema pandemia, éramos llamados esenciales. Nos necesitaron, vinimos a trabajar todo el tiempo de pandemia y hoy por hoy no nos necesitan más. Ese es nuestro reclamo.